Cadena 30, la televisión más abierta. Tristeza. Oye, y en Sudáfrica una jirafa sorprendió a todo mundo en un restaurante ubicado en la reserva que se encuentra cerca de Johannesburgo. A ver si vemos por allá a Miguel Ángel Mancera, ¿no? ¿No andará por ahí? Bueno, porque en Johannesburgo sí está en la cumbre climática. Pero mira esta jirafa, este pequeño animalito, se paseó por todo el lugar ante el asombro de las personas que estaban comiendo y todo el personal del establecimiento. ¿Usted ve a Mancera por ahí? Yo no, yo no lo veo. Pero ¿qué tal? No, bueno, no se les ve asustados porque también se ve muy pacífica esta jirafita. Más bien, está viendo como a ver dónde había postre, ¿no? O algo por el estilo. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.